Buen día, espero que estén listos para la clase de teniasis. Y pues bueno, vamos a ver desde una introducción, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. En la introducción pues vamos a empezar con la definición. Tenemos que teniasis es una infección parasitaria por la forma adulta del cesto del género tenia. Este, en su clasificación pertenece al reino animalia en el filo de los platelmiltos que son comúnmente llamados gusanos planos. Y en este filo tenemos pues a los cestodos que tienen al género tenia con sus diferentes especies como son teniasolium, teniasaginata y teniasiática. Su epidemiología no está muy clara ya que tienden a ser asintomáticas, por lo tanto infradiagnosticadas y no se conoce su prevalencia real. Es un parásito cosmopolita, va a estar en cualquier parte del mundo donde se coma carne cruda o poco cocida y aunado a malas condiciones sanitarias, es decir, en países en vías de desarrollo, es decir, México. Y la importancia epidemiológica radica en los portadores de teniasolium, ya que teniasolium tiene una consecuente muy grave, que es la cisticercosis humana, que es el motivo de la próxima clase. Después la descripción del parásito, ¿verdad? Tenemos que este parásito es un gusano aplanado, asintado, ya que parece un listón. Tiene una cabeza o escólets, que es donde vamos a encontrar la primera diferencia entre teniasolium y teniasaginata, ya que tiene ganchos teniasolium. Estas pequeñas cositas que vemos aquí se llaman proglótides, que mientras más se alejan del escólets o cabeza del parásito, más van madurando. Y estas en su etapa final son grávidas, y son grávidas ya que tienen testículos y tienen ovarios, es decir, son hermafroditas. Y otra diferencia importante entre teniasolium y teniasaginata es el tamaño. Teniasolium puede llegar a medir 5 metros y teniasaginata un poco más del doble, con un promedio de 12 metros. Entonces esto va a ser importante a la hora de la sintomatología, ya que mientras más grande sea el parásito, más síntomas puede llegar a causar, pero recordemos que tienden a ser asintomáticas. Y para terminar la introducción, pues vamos a explicar el ciclo que yo quise iniciar cuando el cisticercosis está en el músculo de un animal, porque siento que así va a ser más fácil de entender para ustedes. Y pues bueno, tenemos a este cisticerco en el músculo de este animal, no se preocupen, ahorita vamos a explicar cómo llegó ahí, pero tenemos que este cisticerco en el músculo tiene una I aquí, es decir, que es la forma infectante. O sea que cuando el humano lo ingiera, se va a infectar ya sea de teniasaginata o de teniasolium en este caso, ¿verdad? Y aquí vamos a ver una pequeña animación de cómo sería en el caso de teniasolium. Tenemos que el humano ingiere el músculo con el cisticerco, llega al aparato gastrointestinal, en el intestino delgado, sale la teniasolium, se fija con sus ganchos al intestino y se empieza a nutrir, por lo tanto empieza a crecer, empieza a generar estas proglótides, que habíamos mencionado que su etapa última de maduración son las proglótides grávidas, ¿verdad? Y pues bueno, ya después tenemos que este ser humano va al baño y en las heces elimina huevos o proglótides grávidas. Habíamos dicho que esto también tenía un componente sanitario, ya que como vemos aquí en este ejemplo, pues el humano está haciendo del baño al aire libre y entonces estos quedan en el medio ambiente. Y aquí tenemos una D, es decir, que cuando encontramos huevos o proglótides grávidas en las heces, vamos a diagnosticar que esta persona tiene teniasis. Y pues vamos a seguir con el ejemplo de teniasolium. Vemos pues que está la tenia en el intestino, cuando las heces salen se llevan proglótides. Y estas van a terminar en este caso, en el medio ambiente, en el pastizal, se va a degradar las heces, pero ahí van a quedar los proglótides y los huevos. Después va a llegar una vaquita en el caso de teniasaginata o un cerdito en el caso de teniasolium. Y van a ingerir esta vegetación y se van a infectar. Aquí vemos que, o seguimos con el ejemplo de teniasolium, donde llega el cerdito, ya que, pues como ya lo mencioné, los cerdos son de teniasolium. Al ingerir estos huevecillos, pasan al tracto gastrointestinal, llegan a las paredes de los intestinos, aparece, este, perdón, atraviesan esta pared, llegan al músculo a través de la circulación y ahí se genera el cisticerco. Y es así como tenemos, pues, o llegamos a este último paso, que es el cisticerco en el músculo. O en el primer caso, si así lo quieren ver, porque fue donde iniciamos, ¿verdad? Y tan así iniciamos, que volvemos a ver esta imagen que les había explicado al inicio, donde tenemos carne de cerdo y el cisticerco, qué rico, ¿verdad? Qué ganas de unas carnitas. Y, pues bueno, pasemos a la clínica. Si pusieron atención al inicio, ya sabrán cuál de estas es teniasolium y cuál es teniasaginata, pero reflexionenlo un poco. Y si dijeron que esta es teniasolium y esta teniasaginata, están en lo correcto, recuerden los ganchos. Y, pues bueno, como ya habíamos dicho, teniasaginata tiene mayor sintomatología porque es más grande y más activa que teniasolium. Entonces, pues se ha investigado más la sintomatología en esta, pero no significa que cuando teniasolium presentes síntomas, no presente estos, o que teniasaginata no pueda llegar a ser asintomática. Tenemos que el principal síntoma es la salida de proglotides con material fecal. Incluso los pacientes pueden llegar a sentir cómo se mueve. Y 5 a 46% de estos pacientes tienen neosinofilia. Estos son otros síntomas que aquí ponemos el porcentaje en el que se presenta en pacientes sintomáticos y pueden ir desde dolor abdominal, una pérdida de peso que no es tan frecuente como pensábamos, un aumento del apetito e incluso en menor frecuencia el prurito anal, ¿verdad? En caso de teniasolium, pues tenemos que la mayor parte son asintomáticos y esto es por obvias razones que ya hemos explicado, más que nada el tamaño y la actividad de esta. En el diagnóstico, pues primero tenemos que tener una sospecha, ¿no? Ya sea por cuadro clínico, sugestivo, que ya vimos que no es tan frecuente porque tienden a ser asintomáticas, o bien el paciente ha visto proglotides en sus heces. Después vamos a hacer un examen coproparasitoscópico. Tiene que ser una muestra que no pase 24 horas. Aquí tenemos una muestra de aproximadamente 2 centímetros de largo, no tiene que ser muy grande, pero sí debemos hacer varias ya que la expulsión de proglotides es atemporal, es decir, no siempre lo vamos a estar viendo, entonces tenemos que hacer lo posible por captar cuando estos proglotides salgan. Y se puede valorar a través de la flotación de FAUTS o la sedimentación de Richet. Y aquí tenemos un huevecillo que, como vemos, tiene ganchos, entonces es teniasolium. Y aquí tenemos proglotides, que no podemos saber si son de teniasolium o de teniasaginata. Entonces podríamos identificarlos al microscopio. Y principalmente es que teniasolium tiene menor a 12 ramas uterinas, y teniasaginata tiene mayor a 12 ramas uterinas, pero incluso algunas bibliografías te pueden decir 14 o 17 máximo. Y pues esto no es tan necesario ya que el tratamiento es el mismo en caso de teniasolium y de teniasaginata, que es una sola dosis de prasicuantel, 10 miligramos por kilogramo de peso, y esto es muy eficaz ya que el prasicuantel penetra en el parásito y produce que la membrana de este tenga una mayor permeabilidad, tanto a sodio como a calcio. Y el aumento de calcio provoca una parálisis espástica. También tenemos que va a inhibir la captación de glucosa del parásito, por lo tanto se va a ver en la necesidad de consumirse a sí mismo, y va a empezar a consumir sus reservas de glucógeno, provocando una vacuabilización en este y además también en los huevecillos. Entonces es por eso que es tan eficaz. En la prevención pues tenemos que cocinar bien la carne, inspeccionar que el ganado no esté comiendo cosas que no debe, y una correcta eliminación de las heces humanas, ¿verdad? Y pues esto sería todo, muchas gracias por su atención.